La salud primaria en Iquique busca pesquisar a tiempo algún tipo de diagnóstico alterado de gravedad en los usuarios. Por ello, la Corporación Municipal de Desarrollo Social, presidida por el alcalde Jorge Soria, distribuirá estos tres modernos mamógrafos en los centros de salud familiar Videla y Aguirre, como también en las clínicas móviles que circulan por toda la ciudad. Nosotros tenemos una población objetivo en este momento, que es las personas de 50 a 59 años, que están invitadas para la mamografía en forma espontánea. O sea, puede solicitarlo al profesional médico o matrona o también como la enfermera. El otro rango de edad, que son menos de 50 años, generalmente pasan con la matrona primero para hacer un examen físico de mamas y eso va a depender de los antecedentes mórbidos que tenga la paciente, como antecedentes de familiares con cáncer de mama, para poder hacer la derivación efectiva o no. Compramos un mamógrafo digital, por lo tanto esta es la última tecnología. Estamos en proceso de capacitación del personal para comenzar a utilizarla yo. El cáncer no es una enfermedad fácil de sobrellevar. De hecho, en Chile, 600 mujeres mueren al año producto del cáncer cervicuterino. Por ello, la Salud Municipal en Iquique trabaja en sus unidades de imagenologías y en los pubs que se realizan tanto en los consultorios como en los pubs móviles. Me parece muy bien porque es completo, que se hacen los exámenes, tratamientos, de todo, así que me parece bien. ¿Hace cuánto que tú te entiendes? Hace más de 10 años. ¿Qué bien? Ha mejorado, de cada año ha mejorado más. Sí, me parece muy bien. Excelente, muy buena, ha cambiado 100%, pero está ahí, bueno. Al menos la atención de los funcionarios son excelentes, son bien amables. Excelente, nada que decir. Yo me cambié de autospicio, yo soy de autospicio, yo me cambié muchos años por acá y sigo acá y usted, acá hay un orden, pero excelente, excelente. No tengo nada que decir. Se le agradece al alcalde, no sirve. Ha sido de buena calidad, por lo menos, han atendido bien. Un total de 20 mamografías diarias se realizan en el Centro de Salud Familiar Cirujano Aguirre. A su vez, el Departamento de Salud también cuenta con una ambulancia acondicionada. Para tomar el Papa Nicolau a domicilio, se rota semanalmente en cada CESFAM de la comuna. La detección precoz es esencial para revertir, por ello la importancia de efectuar este chequeo a tiempo.